¿Qué hago? Ahí hay algo Debo de ir Ví de abajo Pero Encontrarás Si peleas con él ¿Qué serás? Pero en las escaleras Pelear aquí Y después ir para abajo Y ahí encontramos Yo creo que sí Pues Vamos Entonces, ¿ustedes nos ayudarán? Sí, pero primero Dame un par de hamburguesas Y una pizza Yo nomás quiero Unos tacos Ya Ok Vamos Squidoo A encontrar Pero yo creo que vayan con Monchoy Girazol Y tú ¿Sí? Sí ¿Qué horror no? Que vayan lanzaguisantes No Monchoy Ok Ahí está Lo voy a A acostar Con mis Y así ya vamos A usar a mi hermano Pup 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 Lo logramos Sí Sí Ahí está ¿Tres la llave? Sí Listo Ya está bien Ok A ver Ahí está Dice que debemos Encontrar Zambi Pero ¿Dónde? ¿Dónde está la primera pista Para encontrar el zombie? No sé ¿Quién eres? ¿No me conoces? No Sí Patricio Estrella Debo la esponja Debo la esponja Entonces Tres del agua Todos en tierra Me dieron Una poción Para Estar en tierra Y en agua Y en cualquier forma Ok Hay una pista Para encontrar el zombie Igual nada más Creo que es para zombie Gita Dice Tres del agua Tres del agua Debo la esponja Desde el agua Tres del agua Gracias.